Es para mí un honor y un placer estar con ustedes en esta institución, a la cual, como se acaba de decir, he venido frecuentando periódicamente desde los años 80 en un memorable congreso que hubo sobre comunicación de masas en esta misma institución. Y la invitación para hablarles de cine y literatura me complace porque es uno de los temas centrales, no ya de la historia del cine, sino de la cultura humana en general. El tema de la narratividad a través de la palabra y la narratividad a través de la imagen. Ustedes saben que el ser humano narró historias mucho antes de saber escribir. En el paleolítico, en las noches de invierno, se alzaba la voz de un narrador bien dotado que contaba imaginarias aventuras de héroes épicos que luchaban contra los osos o contra los mamuts, etc. Por tanto, la narratividad está en el origen mismo de la especie humana, mucho antes del invento de la escritura. Lo que ocurre es que en esa etapa de literaturas orales, literaturas orales que precedieron a literaturas escritas, los personajes de la narración eran menos flatus vocis, emisiones vocales. Cuando se pasó de la narración oral, tras el invento de la escritura y luego de la imprenta, a la narración literaria propiamente dicha sobre un soporte, el personaje se convirtió en un ente tipográfico. En un ente tipográfico. Llámese Madame Bovary, llámese Don Quijote, llámese Raskolnikov. Y los semiólogos han tratado de definir qué es un personaje en literatura. Y hay muchas definiciones acerca de lo que es un personaje en literatura. Pero me gusta especialmente una que dice que el personaje literario es lo que se predica de un sujeto en una oración. Lo que se predica de un sujeto en una oración. Y como de ese sujeto en la novela se predican muchas cosas a lo largo del libro, esos predicados han de ser coherentes entre sí. Coherentes entre sí para formar un haz de motivaciones coherente que permite entender el personaje y su evolución a lo largo del relato. Por tanto, la definición minimalista de personaje literario en novela escrita es lo que se predica de un sujeto en el curso de una oración. Y se predican muchas cosas a lo largo de las páginas y han de tener una coherencia para construir imaginariamente un arquetipo, un modelo de conducta, unas motivaciones coherentes, etc. Lo que ocurre es que para construir este personaje, y estamos todavía en la etapa de la narrativa literaria, luego hablaremos de cine, para definir a este sujeto. De hecho, los novelistas, los narradores, recurren a seis atributos que voy a enumerar que sirven para definir a sus personajes. El primer atributo definidor de un personaje es su nombre. Se puede llamar Emma Bovary, se puede llamar Sancho Panza, se puede llamar Ana Karenina, se puede llamar Sherlock Holmes, se puede llamar Pinocho, se puede llamar Dr. Frankenstein, se puede llamar Josef K. K no es apellido, es apellido y no es apellido. Es un invento de Kafka, ¿no? Por tanto, primer atributo que define a un personaje, su nombre, primero. Les voy a decir, les adelanto que son seis atributos, ese es el primero de ellos. El segundo es el aspecto físico. No todos los narradores, no todos los narradores, describen físicamente a sus personajes, pero es frecuente o habitual que muchos escritores nos expliquen, por ejemplo, cómo era Sherlock Holmes, Marisa Aguirreña, Alto, Huesudo, etcétera, etcétera, cómo era Sancho Panza, Gordín Flón, piernas cortas, por tanto, el segundo elemento es el aspecto físico. Quiero decirles que, lo acabo de decir anteriormente, no siempre el novelista describe al personaje. Me he referido a Josef K del proceso. En ningún momento Kafka describe cómo es Josef K. Y si ustedes leen las aventuras de las policiales de Garampoy, de Auguste Dupin, en ningún momento Auguste Dupin, detective, aparece descrito físicamente. Así que, cada uno se lo imagina como quiere. Es interesante, también, señalar algunos casos, el capitán Ahab, de Moby Dick, con su pata de palo, ¿no? Se está bien descrito, ¿no? Hay algunos casos límites o singulares que quiero... Por una parte, la aparición de la novela ilustrada en el siglo XIX, Alicia, Alicia, en el Pérez de Maravillas, ha creado una imagen indeleble, porque la edición original, con los dibujos de John Tenniel, se han ido reproduciendo y tenemos una Alicia canónica, que es la que, desde el siglo XIX, se repite en las reediciones de Alicia. Pero, en cambio, de Pinocho, las primeras ediciones de Pinocho tenían también su dibujante, nadie se acuerda porque Walt Disney aplastó y eliminó el aspecto físico, canónico y originario del Pinocho de Carlo Collodi en la primera edición italiana. Y se ha impuesto finalmente el Pinocho de Walt Disney, que es que todos tenemos en la cabeza. Por tanto, las ilustraciones. Hay algunos casos interesantes. Uno, les citaré dos que me parecen relevantes porque se apartan de la norma. En la novela de Stevenson sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es interesante ver que en ningún momento Stevenson describe al Dr. Jekyll porque es como uno de nosotros. es un burgués victoriano y el lector ya tiene en la cabeza que el Dr. Jekyll es un burgués victoriano como los que conoce. Pero la singularidad de Mr. Hyde, que es el otro guión, hace que sí lo describa. De modo que no se describe al Dr. Jekyll, pero se describe, en cambio, la forma peculiar de caminar de Mr. Hyde, las muecas faciales que tiene, una voz, una voz estridente, desagradable, por tanto, asimetría. No se describe al Dr. Hyde, al Dr. Jekyll, burgués victoriano que todos conocemos, en cambio, se describe la atipicidad o singularidad de su mismo yo, su doble, que es Mr. Hyde. Y luego hay otro caso también de sumo interés. Es la novela El hombre invisible de H. G. Wells. El hombre invisible. Está todo dicho, invisible, ¿no? Sin embargo, si usted lee la novela o recuerda la novela, verá que en un cierto momento el hombre invisible, que todo le sale mal, ese invento, esa droga maravillosa, se convierte en un fracaso en su vida, ¿no? Y en un cierto momento de la novela, ya muy avanzada la novela, él se lo fue perseguido, porque lo persigue, la policía, etcétera, se refugia en casa de un médico que fue compañero de estudios de la universidad y le cuenta su drama y le dice es que yo soy albino, tengo una piel blanca, enfermiza, unos ojos rojizos y como yo odiaba mi imagen, busqué una droga que me hiciese invisible. Por tanto, la descripción de cómo es el invisible, protagonista de la novela El hombre invisible, la conocemos por el relato oral que hace a su colega que le dice yo, era albino, piel blanquecina, enfermiza, ojos rojizos, las mujeres no me hacían ningún caso y por eso me hice invisible. Por tanto, es que hay diferentes formas de contar la autoimagen, ¿no? El otro, el tercer aspecto, me he dicho el nombre, el aspecto, los diálogos. Los personajes se definen también por sus diálogos, ¿no? Es cierto que hay novelistas y personajes con diálogos hipertróficos, ¿eh? El Raskolnikov de Crime y de Castigo, ¿eh? Se pasa el tiempo hablando y hablando y hay novelas en donde no hay prácticamente diálogos o no hay diálogos en absoluto, ¿no? Por tanto, pero diálogo en principio es la expresión en principio y subrayo lo de en principio es la expresión del pensamiento. Pero ahora mismo les voy a añadir lo siguiente. Quinta característica definidora de los personajes. Sus pensamientos que pueden estar en contradicción con los diálogos. sus pensamientos hay novelas introspectivas, hay novelas que no son introspectivas, las novelas vijavioristas que únicamente describen comportamientos físicos y no penetran en el lío del personaje, pero efectivamente hay novelas que penetran en el monólogo interior, en las reflexiones del personaje que, repito, pueden ser pueden ser reflejo o no del pensamiento, ¿no? El antropólogo George Bateson americano en los años 30 formó una teoría muy interesante al respecto que es la teoría del doble bind, del doble vínculo. ¿A qué se refirió Bateson que es muy pertinente para este tema, ¿no? Bateson fue a las listas de Polinesia, de Pacífico, con una cámara filmadora para registrar el comportamiento de los nativos, de los indígenas polinesios, ¿no? Y descubrió un fenómeno que, bueno, lo descubren Polinesia, pero seguramente si ustedes van a 100 metros de aquí lo encontrarán también aquí en Monterrey, ¿no? Porque somos salvajes civilizados, siempre pide la expresión, ¿no? Pero somos salvajes civilizados. Descubrió que las mamás polinesias, cuando el niño se ponía a berrear y a dar la lata llorando, llorando, la mamá, para calmarle, le decía frases dulces, hijo mío, no llores, etcétera, pero a la vez, como estaba muy nerviosa, le pellizcaba, es decir, le agarraba, le estaba enviando otros mensajes contradictorios, un mensaje oral balsánico, mi niño, no llores, pero como estaba muy estresada, le estaba pellizcando, apretando, con fuerza, involuntariamente, una forma de desahogar su energía agresiva acumulada por el llanto pesado del niño, ¿no? Bueno, esto, les digo que Beecho lo descubrió en Polinesia, pero si van ustedes a cualquier sitio aquí en Monterrey también se lo encontrarán, no es tan raro que la mamá emita dos mensajes contradictorios, y hubo un tiempo, hubo un tiempo que muchos psiquiatras decían el origen de la esquizofrenia está en el double bind, en el mensaje contradictorio que recibe el bebé, que son dos mensajes contradictorios, hoy ya sabemos que por fortuna las mamás no tienen una culpa de esquizofrenia, es un tema genético, básicamente genético, y que ahí la psiquiatría no puede hacer mucho, pero durante mucho tiempo se sostenía que las mamás esquizógenas esquizógenas eran las mamás que enviaban mensajes contradictorios al bebé, por tanto, por tanto, moraleja de la importancia del pensamiento para explicar el personaje, la moraleja es el personaje es lo que hace y no lo que dice, el personaje es lo que hace y no lo que dice, el personaje es lo que hace y no lo que dice. Y finalmente, y último, bueno, perdón, y último atributo es el pasado, hay personajes que tienen pasado, hay novelistas que describen el capital Ajab, el capital Ajab tiene un pasado que explica su comportamiento persiguiendo a la ballena, que le comió la pierna, y hay personajes sin pasado, hay personajes sin pasado, pero hay personajes con un pasado relevante que explica el comportamiento presente, por tanto, hay una causalidad motivacional, y ahí podríamos encontrar, he mencionado al capitán Ajab, que es un caso muy notorio, porque la venganza contra la ballena que persigue, pero podríamos encontrar otros ejemplos, el doctor Moró de la isla, de la novela de Wells, que es expulsado de Inglaterra por sus prácticas quirúrgicas malignas, y en una isla, el doctor Moró se dedica a intentar convertir a las bestias en personas, por tanto, la relevancia del pasado. Y esos seis atributos, que repito, son el nombre, el aspecto físico, los diálogos, los pensamientos, el comportamiento y el pasado, son los que definen la tipología y la singularidad de cada personaje. Es verdad que este continuum biográfico, el novelista manifiesta lo dicho y lo no dicho. No se nos cuenta todo de la vida del personaje. Se seleccionan mediante elipsis, momentos fuertes, momentos relevantes. ¿Cuál es el criterio para discriminar lo dicho y lo no dicho de un personaje? Lo dicho es porque es relevante. El novelista elige contar ciertas cosas porque es relevante para la economía y la dinámica de su novela, de su relato. Pero en el caso de lo no dicho, de lo omitido, porque sí, claro, si voy a contar la vida de todos los personajes desde que nacen hasta que mueren, serían novelas con miles de páginas que nunca acabaríamos de leer. Hay una selectividad por parte del autor que elige fragmentos relevantes, significantes de la vida de este personaje. Lo dicho está claro. Se dice aquello que es relevante. Pero ¿cuál es el criterio para lo no dicho? Pues les voy a decir lo siguiente. Puede ser por dos razones. Lo no dicho es o porque es banal, obvio e irrelevante y aburrido. No hay que explicar se levantó por la mañana y se fue a lavar los dientes. Y usted, pues omita usted lavarse los dientes. Póngalo ya en la calle. Un elipsis de lo irrelevante, elipsis de lo irrelevante, de lo obvio, de lo ininteresante. Pero también lo omitido para mantener la intriga y el misterio de la acción. O sea, se omite porque es demasiado importante, porque es muy importante. Se omite lo banal y poco importante y se omite lo muy importante que es la clave del misterio que explica por qué el personaje se comporta de aquella forma tan peculiar. Esto, en el cine de Hitchcock, ya entró en cine, es muy relevante. Hitchcock siempre se guarda en sus guiones en la manga algunas cartas muy importantes porque son las que mantendrán el suspense y el misterio. ¿Cómo es que este personaje hace esto? Ah, no, caramba, qué raro, ¿no? Luego te lo explicaré, luego te lo explicaré. Por tanto, se omite lo obvio e irrelevante y se omite lo muy relevante que conviene mantener oculto para mantener el misterio, el suspense y la intriga del argumento, ¿no? Bien, dicho esto, vamos ya, hasta ahora hemos hablado de novelas y entramos ya en el campo del cine. Ustedes saben que el cine puede ser muchas cosas, entre otras cosas, un arte narrativo. La imagen también puede narrar, la imagen o movimiento puede narrar. Y si me preguntan, oye usted, ¿qué es la narratividad? Se han dedicado muchas páginas a escribir, ¿qué es la narratividad? Lo voy a decir, la narratividad se basa en el cronologismo y la causalidad. En el cronologismo y la causalidad. Una cosa va después de otra y una cosa provoca otra. Y la combinación del cronologismo y la causalidad, de ahí nace el concepto de narratividad. Ulises en el Mediterráneo. Lo que lo puso al pobre Ulises náufraba en el Mediterráneo. Cronologismo y causalidad. Una cosa lleva a la otra. Es verdad que un arte narrativa basada en la imagen no es lo mismo que un arte narrativa basada en la palabra. Esto es obvio, pero hay que recordarlo que no es lo mismo. ¿Qué es la imagen? Bueno, la imagen, hay mucha literatura sobre la imagen, ¿no? La imagen es un complejo sígnico, un complejo de signos. Humberto Eco con gran acierto, como siempre, en un cierto momento dice la imagen es una constelación sígnica. Interesante. Porque la constelación es una forma formada por muchas pequeñas unidades que son las estrellas, digo, pequeñas por la mirada terrestre, pero en cambio los signos son indiscernibles. En la constelación es una mancha blanquecina en el cielo formada por muchas unidades que son indiscernibles. Por tanto, la definición de Humberto Eco de imagen como constelación sígnica me parece muy pertinente. Les digo eso porque esa segmentación que es posible con el mundo de la palabra, si yo escribo un paisaje melancólico, puedo discriminar paisaje sustantivo y melancólico adjetivo. Pero esa segmentación que hago con el mundo verbal no la puedo hacer con la imagen. El paisaje melancólico en imagen o en pintura no es segmentable. es una constelación sígnica. Repitiendo de nuevo la definición de Humberto Eco. Y en la película de cine que está basada en la imagen y en el movimiento es un texto audiovisual. Es un texto audiovisual que fluye a lo largo del tiempo y que se basa en diferentes códigos. Un código iconográfico, un código vestimentario, un código verbal de los diálogos, un código musical. Por tanto, la película, el lenguaje audiovisual es pluricódigo. Está basada en una suma, en un punto de encuentro de diferentes códigos de tipo iconográfico, sonoro, acústico, lingüístico, vestimentario. Yo reconozco a Superman o a Spiderman porque reconozco el uniforme. El uniforme es un emblema del héroe personaje. Y de ahí viene la complejidad del análisis físico debido a que son diferentes códigos que actúan simultáneamente en la producción de sentido de una imagen o de una escena. Lo que ocurre es que hasta ahora hemos hablado de narratividad. Pero déjenme decirles que hay textos que tal vez no son narrativos. El tratado de biología o de botánica o de física o el ensayo ¿se puede decir que un tratado de biología o de botánica es un texto narrativo? Ahí empezamos a tener dudas. En el caso del cine hay películas documentales digo documentales el documental que describe un bosque ¿es narrativo el documental que describe la flor de un bosque? Por tanto en el mundo de la imagen ocurre lo mismo. Si ustedes contemplan el cuadro de Velázquez de Cristo crucificado es una instantánea ahí no hay narratividad es Cristo muerto en la cruz si tienen presente el Cristo de Velázquez no es una instantánea no hay temporalidad es Cristo muerto crucificado en cambio las meninas las meninas si hay narratividad potencial las meninas hay el pintor el reflejo en el espejo hay toda una historia implícita por tanto la imagen puede ser narrativa y puede ser no narrativa o pueden hacer con vocación no narrativa pero dicho esto a continuación de decir esto les voy a leer la carambola en la medida en que el pensamiento humano es secuencial en la medida que el pensamiento humano es secuencial pensamos una cosa detrás de otra en la medida que el flujo de imágenes de la pantalla es secuencial somos rehenes de la narratividad somos rehenes de la narratividad y si ustedes ven una película tan singular que es la gente que más me gusta con un perro andaluz de Luis Buño del mexicano hispano mexicano Luis Buño y la cito porque seguro que han visto todo el mundo de perro andaluz que se veía rara que se veía rara que obedece a códigos no convencionales ni habituales y que te preguntan bueno pero esto esto como se come perdonen bueno pues debo decirles que un perro andaluz cuenta de una forma atípica extravagante transgresora una historia perfectamente entendible que es un joven desea poseer a una mujer y esa mujer se le escapa se hace evanescente no la consigue eso es lo que nos cuenta el perro andaluz si ustedes la recuerdan no han visto la historia de un joven que desea una mujer y desea poseerla y esa mujer no la consigue que es una historia elementaria antigua y vieja el hombre que desea una mujer y la mujer desaparece se esfuma por tanto es verdad lo que ocurre con el perro andaluz es que no está sometido a los códigos canónicos tradicionales de lectura y interpretación de la imagen pero efectivamente en la medida que el perro andaluz es como un sueño es como un sueño obedece a unos códigos oníricos o más que exactamente surrealistas la palabra correcta es surrealistas que evidentemente son transgresores y no tienen nada que ver con los códigos narrativos por ejemplo en la película Los Olvidados de Buñuel también que esa sí tiene una estructura novelesca con una causalidad y una narratividad que entendemos perfectamente y está sometida a unos códigos académicos establecidos a diferencia de la transgresión de un perro andaluz ¿no? por tanto por tanto en la medida en que el pensamiento humano es un pensamiento secuencial todo está sometido a la narratividad incluso el libro de biología que antes mencionaba que somos rehenes de la narratividad en la medida que el pensamiento humano es secuencial y una cosa antes que la otra por cierto déjame hacer un inciso porque vi por televisión antes de ir un programa muy interesante que me obliga a hacer un inciso hoy está muy de moda no sé si en Monterrey pero muy de moda en el mundo del business de los negocios la expresión que no sé si se conocerán multitasking ¿suena? bien hacer muchas cosas a la vez bien estuve viendo estuve viendo en televisión antes de ayer en el Distrito Federal un programa de televisión de una cadena norteamericana donde salía un neurólogo donde explicaba que bueno multitasking si es muy sencillito es fácil bueno usted puede manejar el coche y hablar por teléfono ciertamente se hacen dos cosas pero a ciertos niveles de complejidad el multitasking es un fracaso no se puede no estamos el equipamiento neurológico humano no está dotado para el multitasking a partir de ciertos niveles de complejidad yo puedo rascarme y a la vez tomar un vaso de agua esto es sencillo pero cuando no es de complejidad son determinados el multitasking es un fracaso un fracaso derivado de la filosofía productivista del mundo del business norteamericano multitasking muchas cosas a la vez productividad productivismo productivismo no sé me conoce la palabra del mundo del business por tanto me consoló escuchar a un experto neurólogo norteamericano que hablaba con esa causa y decía no somos computadores en paralelo las computadoras en paralelo pueden hacer varias tareas simultáneamente perfectamente pero nuestro cerebro no son computadores en paralelo son unos circuitos neurales sujetos a un pensamiento lineal y no podemos pensar más que en una cosa a la vez podemos alternar podemos hacer reacciones paralelas luego la vez pero no podemos pensar más que en una cosa a la vez piensen en ello cuando les digan a ver productividad multitasking piensen en lo que les he dicho en esa conferencia bien dicho esto está claro que cuando el cine empieza a narrar historias toma prestada la herencia literaria de la novela de los muchos de los de los de los de los quince siglos o doce siglos de historia de la novela en occidente ¿no? y hay una anécdota especialmente significativa que cuenta la viuda del director David Griffith y el mismo año que debutó Griffith el año Griffith fue uno de los pioneros del lenguaje uno de los fundadores o de los codificadores del lenguaje del cine en la época de los pioneros ¿no? y en 1908 Griffith dirigió una película para la compañía American Biograph que se llamaba After Many Years después de muchos años adaptando por cierto un poema de Tennyson y en la película narraba narraba la cinta como un marinero naufragaba en su barco iba a parar en una isla desierta que se le veía atribulado en la isla desierta perdido y a continuación mostraba Griffith a la esposa que le esperaba en Londres atribulada sin noticias de marido y entonces cuando proyectó la película recién hecha en 1908 estamos en la infancia del cine cuando proyectó la película a los jefes de la American Biograph de su productora se llevaron las manos a la cabeza pero que disparate esto no se entiende como saltas desde Londres a un exo del pacífico eso no tiene peso en la cabeza eso no se entiende y Griffith contestó según cuenta su viuda pues tampoco es tan raro también Dickens escribe así también Dickens escribe así contesta Griffith a los jefes de la Biograph dijo Dickens porque era un hijo del siglo XIX pero podía haber mencionado a Cervantes a Tolstoy a Dostoyevsky en fin podía haber mencionado a 50 autores a Stendhal etcétera etcétera y efectivamente ¿qué ocurrió? ocurrió que el público vio la película y nadie protestó ni se extrañó de ese salto de la isla del Pacífico eso que llamamos hoy día una acción paralela una acción paralela que es un viejo invento de la novela a veces son acciones paralelas múltiples pueden ser tres, cuatro, cinco a veces son sólo dos oiga usted en el origen de la arquitectura occidental la odisea es la historia de Ulises golfeando por el Mediterráneo y ligándose a las sirenas y a Circe y a Dal la música mientras la pobre Penélope en Ítaca mientras la pobre Penélope en Ítaca teje y desteje la famosa por tanto la odisea está basada en una acción paralela entre las golferías de Ulises en el Mediterráneo y la abnegada esposa que aguarda con impaciencia la llegada del marido pero es verdad pero es verdad pero es verdad que la acción paralela es una convención extremadamente convencional porque lo posterior debe ser leído como simultáneo es ciertamente una convención extremadamente sofisticada porque lo posterior tiene que ser leído como simultáneo que evidentemente no está en la lógica de la narratividad elemental por cierto yo tuve la suerte la buena fortuna de conocer y tratar a uno de los padres fundadores de la historia del cine que era Jean Métry un francés Jean Métry había nacido casi casi con el cine y me contaba Jean Métry que a principios del siglo cuando el cine era todavía un infante en evolución hacia la hacia la adolescencia él iba al cine con su abuela él tenía cinco o seis años no más de seis años iba con su abuela al cine y me contaba que la abuela no entendía las películas porque estaba educada en la cultura del teatro del espacio homogéneo el tiempo homogéneo una cosa después de otra y era un niño Jean Métry de seis años no no abuela no esto pasa antes porque lo está pensando esto es un flag no lo decía un flag porque no conocía la expresión esto pasa antes al que pasaba después esto pasa antes porque no piensa por tanto ¿qué quiere decir? la abuela de Jean Métry era el rehén de las convenciones del espectáculo teatral lineal de las tres unidades y el cine en cambio fragmenta y segmenta estas convenciones de la tradición narrativa teatral ¿no? por tanto por tanto les repito que la acción paralela cualquier niño y día lo entiende pero es una anomalía porque lo posterior debe ser leído como simultáneo lo posterior debe ser leído como simultáneo y no les digo si son cuatro o cinco acciones paralelas que nos complica la arquitectura narrativa de la película ¿no? y es cierto que esta esta observación de Griffith también Dickens escriba así la podía haber ampliado porque de hecho el cine primitivo saqueó literalmente saqueó los recursos las figuras retóricas que procedían de la literatura comenzando por el primer plano el primer plano es la transacción al mundo de la imagen de la sinéctrica pars prototo la parte por el todo la parte pequeña por el todo y efectivamente ¿cómo nace el primer plano del cine? pues también es Griffith el corresponsable de eso tiene una película del año 9 que se llama La botella de medicina que se conserva por cierto la copia en la biblioteca del congreso de Washington allí la he visto son películas muy sencillitas y muy cortas siempre pero esa es muy relevante por los que les voy a contar es la historia de un matrimonio burgués que sale por la noche por la noche va a ir al teatro y le dicen a la hija pequeña a la niña pequeña le dicen sobre todo a tal hora lo dicen en carteles en cartones porque se tienen mudo sobre todo a tal hora le das a la abuela la medicina y se van al teatro y cuando llega la hora el reloj llega la hora la niña va al botiquín se equivoca y en vez de tomar la botella de medicina toma la que está al lado que lleva enganchado la etiqueta con una calavera y unas tibias primer plano primer plano para que el público vea lo que la cegata de esta niña no ve porque se entera toda la platea las 100 personas de la platea ven que hay una etiqueta con una calavera y la niña que lo tiene delante no se da cuenta pero evidentemente hay que hacer un primer plano para que el último espectador de la última fila pueda ver que se está equivocando la niña y le va a dar un veneno a la abuela por tanto el primer plano nace que corresponde repito a la sinéctrica pars protot o la parte pero todo nace para hacer visibles y legibles detalles demasiado pequeños de la acción o del decorada detalles demasiado pequeños que son amplificados pero que ocurre esta amplificación óptica de función semántica de función semántica hacer visible y reconocible algo que es muy pequeño en el plano general esta función semántica de pronto adquiere un salto cualitativo cuando se aplica al rostro humano pero se aplica al rostro humano por la misma razón de elegibilidad cuando la heroína deja caer una lágrima en plano general nadie se entera que la heroína deja de caer una lágrima y hay que hacer un primer plano para que el público reconozca que la heroína deja caer una lágrima en el momento que la cámara focaliza el rostro humano ahí se descubre un imamaya de expresividad la fotogenia la expresividad facial la microfisonomía que desvela revela los pensamientos y sentimientos más íntimos de un personaje a través del rostro eso el teatro no puede hacerlo eso el teatro no tiene primeros planos igual que en el teatro no existe ni el suspiro ni el gemido que existe en la radio en el cine sonoro tampoco el teatro tiene esa magia del primer plano que permite leer el pensamiento a través de las muecas de las expresiones faciales de la musculatura de la microfisonomía del rostro y claro y llega un momento en que resulta que la censura la siempre odiada y maldita censura contribuye a ayudar a que se perfeccione el primer plano ¿cómo? las escenas de sexo él y ella se abrazan un beso amoroso apasionado apasionado en la medida que permite la censura ¿se entiende? y entonces ¿qué ocurre? ocurre que la cámara por imperativo y censura se aleja de los amantes y encuadra una mano de la chica que crispadamente agarró la sábana esa mano de la chica que crispadamente agarró la sábana es la parte por el todo luego resultará que la permisividad del cine contemporáneo ha destruido esta poética pero durante muchos años vean ustedes pico de los años 30 y 40 y verán efectivamente los juegos cinematóquicos la cámara se aleja y encuadra el chisporroteo de fuego en la chimenea el chisporroteo de fuego el chisporroteo de la pasión la pareja el espectador quiere ver quiere ver la pareja el espectador quiere ver la pareja pero no le dejan la cámara se aleja y encuadra el fuego chisporroteo de la chimenea que es una metáfora de la pasión y en una película americana memorable antigua son muy jóvenes no sé si la han visto de aquí a la eternidad hay un abrazo en la playa de los protagonistas apasionados la cámara se aleja y vemos una ola que ronde otra roca escamba la ola de naturaleza desatada por lo tanto esto lo debo decir yo no estoy a favor de la censura mi tesis doctoral fue sobre la censura así que reconozco bien el tema pero en fin pero reconozco que la censura permitía unas figuras retóricas bastante sofisticadas bastante ingeniosas que tenían su gracia aunque el público quería ver a la pareja y no a la ola que rompe contra las rocas por lo que me voy a la playa y me lo miro bien por lo tanto vean ustedes las figuras retóricas que nacen de esta restricción y luego las alegorías por lo tanto el arte todas las artes y las artes narrativas también están basadas en convenciones hay convenciones que son perdimiento de una redundancia muy convencionales y por tanto están sujetas a lo que llaman un vertérico códigos fuertes y hay convenciones que son más livianas por ejemplo un personaje mirando algo y el objeto mirado bueno eso es una convención ligera por tanto a convenciones fuertes requieren códigos débiles y viceversa por ejemplo el flashback antes me refiré al flashback el recuerdo el recuerdo es la anomalía porque lo posterior ha sido leído como imagen interior es la convención por tanto las convenciones débiles son las analógicas por ejemplo el fundido negro para el personaje que se pone a dormir y sueña el flashback se mete en cama tierra los ojos fundido negro y el sueño bueno es una convención que es fácilmente es convencional pero fácilmente entendible y de hecho y de hecho muchas de estas convenciones estallan la literatura por ejemplo cuando el novelista escribe el sol se ocultó majestuosamente tras la cordillera está haciendo un plano general cuando el novelista escribe el sol se ocultó majestuosamente tras la cordillera está haciendo un plano general cuando el novelista describe la joya en el anillo de la protagonista está haciendo un primer plano cuando el novelista describe la joya engarzada en la anillo de la protagonista está haciendo un primer plano por tanto la literatura tenía potencialmente tendencialmente una segmentación de planos grandes y planos cortos de planos generales y primeros planos y yo me he permitido traer un pequeño párrafo de una novela del siglo XIX que es Salambo de Justin Flaubert para que vean como antes ya del invento del cine existía una narrativa visual implícita en algunos autores más que en otros Salambo de Justin Flaubert es una novela escrita en el siglo XIX muy conocida y les voy a leer la traducción de francés es mía perdón si no es muy buena un fragmento del capítulo octavo que se llama La batalla de Macar es una escena una escena ibérica y verán como ese texto es casi un guión segmentado ya aunque es pura literatura pura novela sin la ambición de ir al cine les leo este breve fragmento de Flaubert de Salambo muchos hombres corrían en desbandada por el campo plano general picado muchos hombres corrían en desbandada por el campo plano general picado pero cuando llegó la noticia de los armamentos regresaron mato daba saltos de alegría por fin por fin gritó del plano general vamos a mato plano medio en concreto al ponerse el sol el ejército salió por la puerta occidental y avanzó por el borde del mar pronto alcanzaron la laguna y los charcos de agua se multiplicaban los charcos de agua se multiplicaban el suelo poco a poco se hacía más húmedo y los pies se hundían primer plano los pies se hundían primer plano pero Amílcar no se volvió Amílcar yo lo veo en plano medio sobre su caballo no se volvió continuaba la cabeza y su caballo cubierto de manchas amarillentas como un dragón lanzando espuma en torno al suyo avanzaba por el fango avanzaba las pezuñas avanzan por el fango primer plano por tanto vean ustedes que incluso antes de el invento del cine había ya una segmentación de escalas narrativas ópticas virtuales no hay que subrayar la palabra virtual virtuales que visualizaban un escenario y lo segmentaban en diferentes magnitudes y de hecho cuando comparamos el uso de la temporalidad en el cine y el uso de la temporalidad en la novela veremos que hay seis formas coincidentes de temporalidad compartidas por la novela y por el cine pero hay luego unas que tienen el cine y no tienen la novela que lo dejo para el final las formas de temporalidad narrativa que son comunes a la novela y al cine son primero el tiempo consecutivo una cosa va después de otra el plano dos continúa exactamente la acción del plano uno segundo el tiempo posterior tras un lapso omitido la elipsis a la mañana siguiente o dos horas más tarde tiempo posterior tras un lapso omitido la elipsis tercero tiempo simultáneo acciones paralelas tiempo simultáneo las acciones paralelas a las cuales ya me he referido cuarta forma de temporalidad el flashback evocación del pasado también me he referido a ello quinta no muy frecuente pero a veces ocurre el flash forward la anticipación del futuro la anticipación del futuro visualizo o pienso en lo que me puede ocurrir mañana y sexto el tiempo indeterminado las metáforas alegorías formas en donde el tiempo no está anclado en la cronología pero esas formas compartidas por el cine y la novela el cine añade unas formas nuevas que la novela no tiene y cuáles son las formas de temporalidad que tiene el cine y la novela no tiene son tres son tres son el movimiento acelerado las cosas van más rápidas que en la realidad el movimiento retardado las cosas el ralentí y la inversión de movimientos el bañista que salta de la piscina al trampolín la inversión de movimientos esas tres formas la novela no puede si lo haces de una forma muy artificiosa y poco convincente es curioso los surrealistas que veían el cine como una forma de como una forma de sueños o de pantalla para los surrealistas Buñor incluido Perra Andaluz he hablado de Perra Andaluz para los surrealistas que veían el cine como una forma de sueños sobre pantalla porque los películas son sueños sobre pantalla si me permite una metáfora les fascinaba estas formas de temporalidad el ralentí el acelerado la inversión de movimientos y André Bretón André Bretón el padre fundador del surrealismo tiene una frase brillante como muchas suyas cuando se refiere a estas nuevas formas de temporalidad irreales la discrepancia entre el tiempo real y la percepción del tiempo y dice en un libro suyo pronto la expresión a simple vista carecerá de sentido pronto la expresión a simple vista carecerá de sentido perfectamente Bretón define esa ruptura entre percepción visual y hecho objetivo pero si es verdad pero si es verdad que los cineastas aprendieron a narrar a partir de la herencia de las novelas a partir de la herencia literaria también es cierto que ha habido muchos cineastas muchos escritores que han aprendido a narrar o han sido influidos por el cine la gran novela americana de los años 20 y 30 Hemingway Forner John Dos Pasos no se entiende más que recordando que Hemingway Forner y Dos Pasos fueron espectadores de cine en su infancia y aprendieron las rápidas elipsis del cine efectos de montaje usted lee John Dos Pasos la trilogía de Dos Pasos el ojo cinematográfico caramba por tanto también el cine enseñó a narrar algunos novelistas y hay toda la corriente de la novela la novela llamada behaviorista conductista que solo se limita a la descripción de lo visible y renuncia a la vida interior de los personajes todo el acto de la novela el nuevo roman francés el nuevo resaltante se llama la escuela de la mirada Le Col de Regal la escuela de la mirada la novela conductista de lo que vemos pero no penetramos en el interior de los personajes esto nos lleva también al tema de la narración en tercera persona y en primera persona bueno la novela muy tempranamente aprendió a narrar en tercera persona y en primera persona el cine no pudo practicar la narración en primera persona hasta que apareció el cine sonoro y el pronombre yo mi mío es verdad que antes de que apareciera el cine sonoro hay algunas películas que se llaman films voyer nombre muy muy expresivo en donde se ve por ejemplo un agujero de cerradura y lo que se ve es la cerradura pero esto es cámara subjetiva no es la narración en primera persona no hay que confundir la cámara subjetiva con la narración en primera persona que solo es posible cuando aparece la palabra con el cine sonoro que permite el yo mí mío porque ya hay una película famosa que si no la han visto la recomiendo porque es el ejemplo canónico es la dama del lago la dama del lago es un thriller rodado íntegramente o casi íntegramente con la cámara subjetiva con la cámara en primera persona que se identifica con un punto de vista por cierto es un experimento de la 46 la dama del lago lo pueden conseguir de Robert Montgomery es una película ejemplarmente modélica por su experimentalismo pero paradoja es que esta película en primera persona tiene el beso más antirótico de la historia del cine ¿por qué? les voy a contar ¿por qué? porque como si solo vemos el mundo a través de los ojos del detectivo y el detectivo y el protagonista llega un momento que hay una escena de una pelea y al pobre y al protagonista le zurran y entonces está tomado la cama sabemos que tiene unos moratones y unos morados porque la chica le lleva un espejo la chica le lleva un espejo y la cámara subjetiva permite ver que tiene unos golpes morados en la cara y entonces se inicia una conversación tierna él está tomado en la cama la chica está sentada al borde de la cama y hay un diálogo cariñoso de consolación y llega un momento en que la chica se inclina para besarle ¿y qué ocurre? se inclina para besarle a la cámara subjetiva negro fundido en negro porque no se ve nada por lo tanto la película hecha en cámara subjetiva tiene el beso más antirótico de la historia de cine porque es un beso invisible se acerca ella y tapa el objetivo y tapa el objetivo las paradojas de los lenguajes visuales bien por tanto por tanto literatura y cine comparten ciertos estilemas ciertas convenciones y tienen otras distintas y de las grandes obras maestras literarias Madame Bovary y Guerra y Paz Don Quijote de la Mancha que han alcanzado la excelencia estética en su propio medio la película necesariamente será inferior estéticamente al original porque alcanzaron la excelencia estética en su medio y por tanto la película podrá ser meritoria podrá ser voluntariosa aplaudible pero será necesariamente inferior a la gran obra maestra adaptada literariamente en cambio en cambio a veces banales novelitas de kiosco no sé si le daban aquí también novelitas de kiosco pueden ser excelentes guiones en potencia y dar grandes películas lo ha demostrado Orson Welles la dama de Shanghái ¿saben cómo nace la dama de Shanghái? la dama de Shanghái estaba Orson Welles sin dinero como le ocurría con frecuencia porque era muy gastón y entonces llamó a un productor de Hollywood para pedirle dinero y el productor le dice oye ¿en qué proyecto estás? ¿has trabajado en algún proyecto? él no estaba en ninguno y tenía al lado un kiosco de revistas y novelas y eso y miró y vio una novelita que ponía la dama de Shanghái y dijo sí estoy trabajando uno que se llama la dama de Shanghái suena bien bueno pues te envío ¿qué quieres? mil dólares te envío mil dólares y compró enseguida la novela y la tuvo que romper y romper es decir reestructurar y reconstruir y la dama de Shanghái y la hace de una banal novelita de kiosco que ni siquiera había leído Wells cuando la contrató con el productor y lo mismo ocurre con Serdemal que es otra novela de kiosco o Hitchcock es decir que por tanto moraleja las grandes obras maestras de literatura cuando se llevan al cine descienden de categoría porque su excelencia estética estaba en su materia prima banales novelitas de kiosco pueden ser excelentes guiones en potencia y pueden dar obras maestras como ha demostrado Hitchcock Wells y otros directores por tanto hay una serie de temas interesantes en los años 60 hubo un debate muy interesante entre Pierre Palopasolini y Erick Romer sobre se publicó en las revistas en Calle de Cinemán Filmcrítica etc un debate en torno a lo que ya se llamó entonces cine de prosa versus cine de poesía cine de prosa y cine de poesía y eso bueno Erick Romer defendía el cine de prosa y Pasolini defendía el cine de prosa Pasolini que no era solo cineasta Pasolini era poeta filólogo semiólogo y hay una serie de reflexiones teóricas que voy a resumir muy esquemáticamente ahora ¿qué entendía Pasolini por cine de poesía? y repito que estoy resumiendo el debate ese está publicado por el editor de Anagrama en una colección que ahora existe que se llama Cuadernos Anagrama ahí está todo el debate de Pasolini y Romero y lo pueden encontrar Pasolini y ahora repito que resumo muy pedestremente su racionamiento decía cine de poesía es el cine en el que la cámara se hace notar el cine de prosa es el cine de Hollywood la cámara la altura de los ojos evitar efectos efectivos de montaje que la cámara sea invisible que parece que estás viendo la vida misma la pantalla es un ventanal que se abre ves la vida en el cine de poesía por cierto es un debate de los años 60 que coincide con el nacimiento de los nuevos cines Jean-Louis Godard Truffaut las nuevas poéticas de los nuevos cines de los años 60 apuesta por un cine que rompe esta prosa narrativa del cine de Hollywood de la cámara invisible y defiende el cine en el que la cámara se hace notar es verdad que esta idea que es interesante y les recomiendo que lean a este debate porque es muy rico en sugerencias es verdad que esto nos remite al tema de las vanguardias en donde la cámara se hace notar la pregunta es estamos al principio del siglo XXI ¿dónde ha ido parar ese caudal de propuestas estéticas en los que la cámara se hace notar? ¿quieren que les diga dónde? en los videoclips musicales en los videoclips musicales Michael Jackson Madonna Lady Gaga quien quiera ahí la cámara se hace notar ¿por qué? porque no son películas no son películas narrativas no hay una lógica discursiva del antes y el después sino que hay una lógica impresionista emocional y ahí la cámara se hace notar y hay saltos de eje y el personaje está aquí pero de pronto al palomón siguiente está allá no me pregunten por qué está allá y antes estaba aquí no hay lógica narrativa y por tanto la cámara se hace notar libertad de escritura la libertad de escritura fílmica de la cámara en libertad claro lo que ocurre es que los videoclips musicales que son tan populares lo que han hecho es que han saqueado el capital de las vanguardias clásicas los sobreimpresiones el montaje rápido la cámara invertida las faltas de Raco pero lo han hecho así como la vanguardia hacía utilizaba este capital simbólico transgresor para golpear al espectador el ojo cortado el ojo cortado el ojo cortado de Buñuel golpear al espectador en cambio las videoclips musicales lo hacen para seducir al espectador y que haga el acto de compra de la música que desea por tanto es una prostitución o una degradación o una mercantilización de la tradición de la vanguardia al servicio de intereses mercantiles y comerciales les diré más hay una norteamericana una teórica norteamericana que ha trabajado el tema de los videoclips y saben ustedes a que conclusión llega que el videoqueo musical es lo más parecido estructuralmente hablando al cine porno y porque Ann Kaplan en su libro Rock around the clock dice el videoqueo musical comparte dos características del porno a saber que es un género basado en movimientos físicos corporales que altamente lo es corporales y dos en abrirnos el apetito y el deseo de conseguir el objeto de deseo el objeto de deseo no voy a ser más explícita que es decir compra adquirir adquirir la música esa música que es la recuadra que el videoqueo musical es una cinta es publicidad de la industria geográfica la industria musical por tanto adquirir el objeto de deseo por tanto bien uno puede discrepar o no pero esa observación de Ann Kaplan en su libro me parece interesante y incluso añadiría otra cosa tanto el porno como el videoqueo musical en la medida que trabajan la libido o el mundo de deseos del espectador generan una ansiedad expectante una ansiedad expectante una ansiedad expectante que solo se colmará con el objeto de deseo pero son diferentes en un caso y en otro bien por tanto por tanto debo decirles a continuación ya para ir acabando de dar paso al coloquio que el cine además de ser narración que le vincula a novela es también espectáculo es también espectáculo y eso le vincula al teatro al mundo del teatro porque el teatro que es el teatro es acción dialogada en ese aspecto hay una afiliación acción dialogada teatral y por eso se llevan al cine con tanta frecuencia obras de teatro de Tennessee Williams o de tantos autores fíjense ustedes que incluso el diseño de la sala de cine no hace más que reproducir el diseño topográfico de la sala de teatro filas de butacas paralelas confrontadas con un espacio escópico que en el caso del teatro es un espacio tridimensional en el caso del cine es una pantalla perpendicular a la mirada del espectador que reproduce virtualmente un espacio tridimensional un espacio bidimensional que reproduce virtualmente un espacio tridimensional que es el escenario en el cual ocurre la acción por tanto hay una continuidad de las filas de butacas paralelas del espacio escópico espacio escópico delante de las filas paralelas y por eso cuando nace el cine antes de la primera guerra mundial Jean Lloré es un francés que fue fundador del partido socialista francés bautizó al cine como teatro del proletariado teatro del proletariado porque entendía que el cine cumplía la función que el teatro cumplía antaño para las élites aristocráticas primero y las élites burgas después en socializar en un teatro industrial barato y mecánico que permitía la socialización y aculturación de masas obreras eso cuando ya el público de cine primitivo que era un público básicamente obrero se convirtió en un público interclasista se acabó fue a partir de la primera guerra mundial se construyen salas céntricas lujosas los palacios estos con mármoles con terciopelos y eso cambia el público pero inicialmente efectivamente inicialmente el cine es un teatro del proletariado que tiene misión de eso es un teatro industrial mecánico mecanizado barato que permite socializar la clase obrera como antes había ocurrido con esta clase de la burguesía en siglos anteriores y quedan vestigios quedan vestigios de esta realidad si ustedes van a Italia actualmente todavía actualmente van a Italia si van a Italia hoy día todavía verán que hay un vestigio teatral y es que cuando están contemplando la película un largometraje de pronto de pronto se interrumpe la proyección y pone fin y primo tempo y se acceden las luces la gente sale a comprar bombones caramelos a ir al lavabo y al cabo de 5 minutos se apaga la luz segundo tempo el teatro el primer acto el segundo acto yo que he bebido y trabajado en Italia indagué un poco cómo era esa cosa tan arcaica perdura todavía ese arcaísmo de cortar la función a la mitad con el fin y primo tempo y segundo tempo y si compran dvds italianos verán que los dvds italianos sigue habiendo el primer tiempo y segundo tempo y me contaron digo me contaron no he hecho una investigación rigurosa pero pregunté un poco por este tema y me dijeron es que durante la época de Mussolini la larga dictadura del fascismo los gremios los caramelos y los bombones se hicieron muy fuertes y cuando cayó el fascismo siguió la tradición de los caramelos y los bombones de la media parte y no se pudo erradicar y todavía hoy en siglo XXI en fin y primo tempo o segundo tempo si no no hubiera ventrovato que es el italiano la tradición de los gremios de vendedores de caramelos en los cines por tanto el cine las películas como acción dialogada derivada del teatro ya no de la novela sino del teatro con lo cual podemos concluir que la estética del cine nace de un sinergismo estético muy original muy específico que combina la narrativa novelesca y la espectacularidad teatral y ese sincretismo entre narratividad novelesca y espectacularidad teatral hace la originalidad que es la propia de la artesión teográfica tal como lo conocemos hoy día muchas gracias vamos a iniciar el diálogo si levantan su mano vamos a tener aquí el micrófono aquí adelante por favor maestro es un nuevo libro metamorfosis de la lectura invita a preguntarle si está también pensando en analizar la metamorfosis de la lectura cinematográfica en términos del cine que tenemos bueno tenemos más etiquetas para el cine que argumentos el cine contemplativo que lo está Miguelán su compatriota siguen los debates de los 60 funcionándonos con las nuevas películas poéticas bueno hoy día ocurre que más que hablar de cine hablamos de la cultura audiovisual porque la imagen se manifiesta en muchos soportes y muchos canales que van desde la sala pública de cine heredera de la fundacional la que hemos crecido que en ella hasta el cine en el sofá casero poniendo un DVD hasta el cine visto en la pantalla de internet por tanto el cine hoy día es pluriforme y la forma de consumo del cine es pluriforme y y contaminada por ejemplo los videojuegos ustedes saben que los videojuegos ocupan el lugar central en las industrias audiovisuales en la industria de los juegos ganan más dinero o ganan más dinero que la industria del cine y de la música juntas y finalmente ¿qué es el videojuego? el videojuego es un cine interactivo y participativo y hay películas de cine hechas en Hollywood narrativas donde uno percibe la contaminación de los efectos del videojuego aunque no haya interactividad pero hay simulaciones de interactividad estoy pensando con las películas de Tarantino y de Rodríguez que juegan con esa sí pero no por tanto hoy día vivimos una fase de hibridismo y de y de y de y de extrema diversificación si me preguntan ustedes cómo definir yo el panorama del cine contemporáneo que es un poco lo que me preguntaba este señor le diría que el cine contemporáneo ha dejado de ser hubo un tiempo que el cine era monolítico homogéneo y eran géneros muy codificados y la época la época de Casablanca con el cine el cine era para todos los públicos y muy parecido había un señor llamado Sowell que decía una cosa rara que decía no que hay era un raro pero hoy día los raros ya son muchos y ahí no se condenará los experimentales y los no bueno y ¿qué ocurre? ocurre que efectivamente cuando uno mira en plano general el cine moderno se da cuenta que hay un cine mainstream que es el cine digamos el de Hollywood el cine narrativo de Hollywood convencional las comedias películas de gángsters ciencia ficción pero luego resulta que en el margen del cine mainstream está un cine off David Lynch Mulholland Drive es un cine off y luego hay un cine off no, no, no no es broma y hay por ahí concursos bueno hay de todo no sé en México pero en Europa ya son frecuentes o son abundantes o son bastante conocidos los festivales de cine hechos con teléfono celular hay festivales de cine de películas hechos con teléfono celular que son muy pobres económicamente muy pobres pero a veces son ingeniosas y ofrecen alternativas por tanto hubo una época una época hasta los años 50 y 60 que es cuando empieza la novela francesa y la novela francesa introduce el concepto de cine de autor y por tanto la singularidad autoral que luego aparece el cinema británico la escuela de Nueva York quiero decir que en ese continente ha tardado mucho en llegar a este movimiento ese movimiento nace a principios de los años 80 con dos películas una mexicana llamada Morris Perros y otra argentina llamada La Ciénaga que no sé si esto es conocido esas son las películas que inician digamos el cine autoral tardiamente más tarde que en Europa de una mirada distinta personalizada y luego vienen otros directores pero había antes el caso de Ripstein que también el cine autoral efectivamente pero hoy día el panorama del cine mundial es todo menos homogéneo admitiendo que hay un cine mainstream que sí es homogéneo que es el cine comercial de Hollywood que tiene unos cánones unas pautas un star system unos modelos narrativos tradicionales pero luego hay muchas periferias y en esas periferias tenemos de todo tenemos desde Godard hasta David Lynch y les voy a decir más el David Lynch de Mulholland Drive no es el mismo que de Inland Empire no sé si lo han visto en las películas no es el mismo en Mulholland Drive hay un un respeto a los cánones de género es una chica que llega a Hollywood y le ocurre las experiencias hay un argumento a la antigua usanza que se puede seguir pero en Inland Empire no hay argumento que se puede seguir a menos si ustedes son perdotados y ahí no se sigue nada y es voluntad del director de Vinich que no se siga nada es una especie de sueño con los ojos abiertos como lo fue un perro de luz en el año 29 como lo fue un perro de luz en el año 29 por tanto hoy día el paisaje del audiovisual y no digo cine sino audiovisual está extremadamente fragmentado y va desde los videojuegos musicales perdón al cine porno perdón por cierto la industria del cine porno ha hecho bancarrota por internet la oferta en internet ha provocado la bancarrota de la industria del cine porno tradicional porque parejitas de jóvenes que dicen oye que bien lo hacemos oye que buenos somos somos mejor que fulana o fulana y vamos a ponerlo y lo cuelgan bueno es muy curioso el fenómeno ya que he entrado en internet no quería entrar en internet porque internet nos llevaría no a conferencias sino a un ciclo de conferencias pero es muy interesante ver que en internet que es un medio multimedia que es un medio multimedia la gente se baja no sé si en México también se dice se baja música y películas y se sube fotos narcisismo se baja productos industriales y se suben productos artesanales yo quiero yo quiero que me vean bueno y yo he trabajado en un libro que no creo que se haya llegado aquí porque es un libro colectivo coordinado por un fotógrafo catalán muy bueno de Jean Foucberta que se llama Tras el espejo y es una antología de no sé si se lo han llegado a ver aquí es una antología de fotos que ha sacado Jean Foucberta de la red de parejas o personas singulares que se fotografían en el espejo para colgar en la red el autor de trato especular algunas fornicando otras no fornicando o desnudos o desnudas medio o poco o mucho tapándose la cara es muy interesante porque por ejemplo muchas chicas que se fotografían desnudas usan flash y el flash sirve para cegar la imagen de la cara entonces es un desnudo que están orgullosas de su desnudo quieren lucirlo ponerlo soy muy guapa en el espejo soy la Venus pero es la vergüenza que la reconozcan con el flash hace la oreola la santa la oreola la santa reflejada por tanto por tanto internet está introduciendo una enorme variedad de dialectos audiovisuales y esto es la complejidad del cine contemporáneo que ya no es un cine con canon sino que es un cine multi-canon y anti-canon y oye usted pues bueno no sé si contestar la pregunta muchas gracias una pregunta sean breves para alcanzar a ser más gracias buen día yo quisiera preguntarle con respecto a los estilos que usted nos describió de temporalidad narrativa exclusivos del cine si lo que ha ocurrido con la película Inception en términos de que según yo hace algo que no he visto antes que es que dos tiempos coexisten en el mismo espacio diferente del montaje paralelo ¿verdad? diferente de las escenas simultáneas por ejemplo en las escenas donde ahí están la pareja las protagonistas tomando un café y de pronto todo el escenario a su alrededor entra en otro tiempo pero ellos siguen en su tiempo propio entonces tenemos dos tiempos coexistiendo o cuando la escena en que se duplican están en unos frente a unos espejos y se duplica la acción y son ellos mismos me pregunto quisiera poner a su consideración si esto no es otra más de las características nuevas de la temporalidad narrativa del cine bueno la pregunta es muy pertinente yo me he limitado a establecer el canon clásico el canon clásico es el que yo he explicado pero todos los experimentos comenzando por la película precursora de la que usted está mencionando que es el año pasado en Marimbad donde nunca sabemos si es antes o después o de eso es antes o simultáneo los cineastas experimentales y vuelvo a mencionar a David Lynch de nuevo juguetean con el tiempo más allá de la racionalidad de la tradición nobelesca del siglo XIX que es la que yo he tenido como referente en mi conferencia la narratividad que viene del siglo XIX de Tolstoy de Dickens de Dostoyevsky de Flaubert pero evidentemente puestos a experimentar es que con su pregunta me está invitando a que empiece a hablar de un tema que no quiero entrar porque sería otra conferencia que es la imagen digital la magia o de la imagen digital que permite que ya no hay nada imposible porque la imagen digital puede mentir ocultando que miente la imagen digital en principio y eso sería otra conferencia es un excuso la imagen digital por cierto en la naturaleza coexisten lo digo para eliminar un fantasma en la naturaleza coexiste lo analógico y lo digital coexiste y tienen funciones perfectamente funcionales y diferenciadas la visión humana la fisiología la fisiología de la visión humana es digital porque la luz que entra en la retina la retina es un fotomosaico de células fotosensibles por tanto tiene una estructura digital la retina digitaliza la luz incidente y la envía con impulsos nerviosos digitales al cerebro pero el resultado psicológico o cognitivo no es un mundo de puntos sino que son formas compactas y continuadas por tanto en la naturaleza coexiste por su funcionalidad lo digital y lo analógico es cierto que en el campo de la cultura humana estamos abandonando la cultura gutenbergiana la galaxia gutenberg para entrar en la galaxia Leibniz porque Leibniz es el que inventa el cero y el uno el digital y claro en el mundo del digital ya todo es posible porque en principio en principio la cultura digital de la imagen nos remite a una distinción de los griegos siempre que volver a los griegos siempre que volver a ellos los griegos distinguían en el campo de la imagen la mimesis y la fantasía mimesis imitación fantasía e invención copia e invención lo que ocurre es que con la imagen digital se puede mentir ocultando que se miente puede ser una fantasía que cobra el aspecto de mimesis y ante este reto ahí entramos en un mundo donde esto sería otra conferencia otro cursillo otro seminario que si me invitan a hacerlo lo haré con mucho gusto Bueno, vamos tenemos tiempo de una dos preguntitas Estaban llamando Lauren de Arabia en el desierto y el director dejó unos recortes de película y entonces llegan dos avestruces y una se come los recortes de película y le dice la otra ¿qué tal estaban? y le dice estaba mejor el libro entonces ese es el chiste viejo de cine y literatura pero actualmente es evidente que las pantallas le van ganando la carrera al papel impreso en la lectura eso ya lo decía Carlos Monsiváis que ahora los adolescentes a partir de la época de la computación de la red ya leían más pero yo pienso que buscar buen cine sí es el equivalente a leer buena literatura en el pasado y aunque tal vez se acaben los libros no sé si pronto o más tarde pues es la opción para que la gente y sobre todo los jóvenes y de los de todas edades se puedan cultivar y culturizar ¿no cree usted? es que en la historia del cine o de la imagen en movimiento la historia de la imagen en movimiento hay que empezar así primero aparece la pantalla de reflexión que recibe la luz incidente y la refleja que es hija de la interna mágica pero después de la pantalla de reflexión aparece la pantalla de emisión con la televisión la televisión la computadora por lo tanto ha habido un salto un salto histórico de la pantalla pasiva que se limita a reflejar la luz incidente a la pantalla activa que emite luz que ahí está el GPS la computadora toda la cacharrería que usamos digital actualmente ¿no? y quiero decir una cosa y el cine como forma tradicional de consumo porque el cine ya se consume por muchos canales diversos el cine de consumo tradicional en las salas ha sobrevivido gracias al invento de un invento de origen económico que se llama las multisalas minicines las multisalas minicines es un invento de origen económico porque un solo proyeccionista y una sola taquillera atienden siete salas economía y siete pantallas y si una película va mal otra va bien y el promedio la hace subir en la declaración y creo que en México más hay la ley que les obliga hay una cuota obligatoria para producción mexicana en los multicines y por eso el cine como espectáculo público sigue todavía funcionando porque lo que se ha extinguido eran los palacios de los años 20 con terciopelos y mármoles y espejos eso se ha muerto hace unos años pero yo le digo bien yo soy usuario de minicines y multisalas y voy a ver películas pero le voy a decir una cosa que no puedo evitar decirle bueno está bien para ver una película de Woody Allen está bien para ver una película de Eric Romer pero no está bien para ver 2001 o la Dieter no está bien para ver 2001 o la Dieter que requiere otras dimensiones por tanto por tanto reservas como no es lo mismo ver una película en la pantalla de mi computadora portátil que verla efectivamente en una pantalla en alta definición etc. por tanto el problema es la diversificación la imagen del movimiento ha encontrado muchos canales de producción diversificados y de consumo y el último el último baluarte el último fortín resistente son las multisales minicines que repito que están bien para ver a Woody Allen y Eric Romer pero no están bien para ver 2001 o la Dieter pero la vemos las vemos así de otra forma las vemos porque no hay otra forma de verlas por tanto por tanto y ahí habría que hablar y eso me está empujando a hablar de internet pero no quiero empezar a hablar de internet pero si hablamos de internet nos darán las 5 de la tarde y estaremos trabajando de internet que es el medio multimedia que tiene la centralidad la gran centralidad en la cultura divisiva contemporánea como medio multimedia para bien y para mal pero no van a hablar de internet porque ya emplamaríamos con la hora de comer y la hora de cenar ¿más preguntas? Sí, tenemos una última super breve please para porque Sí, profesor nada más en el sentido de como género cinematográfico documental en este caso en el sentido de retrospección y de la historia como tal novela sea documental que en este caso no es muy común el hecho de que sea tan explícito como en el cine de ficción aquí en este caso no es de su punto de vista hacia la interpretación o la mejor interpretación de la novela hacia el cinema de ficción de la novela así al documental ¿qué tan efectivo puede ser estos dos la comparación déjeme decirle de entrada que la neta distinción que había antes entre ficción y documental ha desaparecido porque hay un gradualismo y ha aparecido hace unos cuantos años un género que se llama paradójicamente el falso documental usted puede saber lo que es oye usted yo cuando hablaba de documental entendía que aquello era un espejo de la realidad que no mentía pero si resulta que se ha inventado un género que está de gran moda actualmente que es el falso documental bueno ahí entramos en un problema ontológico es legítimo llamar al falso documental falso documental o hay que decir ficción que simula ser documental y ahí entramos en un tema semántico y ontológico de identificación del objeto entonces evidentemente el gradualismo ha hecho que los géneros que sean cada vez más perdón le voy a decir una cosa y perdón la grosería el cine porno es un documental fisiológico el cine porno es un documental fisiológico perdón no quiero ofender a nadie es un documental fisiológico porque una eyaculación no es un acto de interpretación dramática si es un acto de reflejo ¿dónde colocamos el porno? ¿dónde colocamos el porno? por lo tanto les digo que ahí entraríamos en temas extremadamente complejos que yo con mucho gusto desarrollaré la próxima vez que venga pero es cierto que estamos viviendo un terremoto en la cultura audiovisual déjenme acabar con esto estamos viviendo un terremoto en el tema de las tecnologías de producción de las imágenes de las tecnologías de consumo de imágenes de la diferenciación de géneros y el mestizaje de géneros que realmente la cartografía del cine contemporáneo se ha hecho extremadamente compleja ya no solo del cine sino de las pantallas que emiten imágenes en plural de las pantallas que emiten imágenes incluido me han contado amigos yo no he ido hace muchos años me han contado mis amigos míos que en el metro de Tokio hay gente que va viendo los teléfonos en sus teléfonos celulares esto me lo han contado bueno está bien o está malo bueno si lo veis porque le gusta y lo disfruta pero a mí sinceramente ir en un metro siguiendo una telenovela en la pantalla celular me parece muy excitante pero bueno ha puesto para todo por tanto estamos en un momento de mestizaje de hibridación de mutación que son las palabras clave en lo cual los cánones clásicos se han derrumbado y estamos intentando inventar nuevos cánones para la imagen del futuro muchas gracias gracias